Todo está bien No hay día que no le lleve como regalo una flor Se le entregó con cariño pero no le hablo de amor Y si la veo que viene de la plaza o el mercado Salgo corriendo a su encuentro y le cargo los mandaos Ya goces a largo plazo No estoy apurado El otro día salimos y nos fuimos a bailar Ella seguro pensó hoy si me va a enamorar Me miraba fijamente con mirada de esperanza Tampoco la hable de amor y la lleve hasta su casa Y la lleve hasta su casa ¡Ay! ¿Cómo está esa nena? Pero ¿cómo está esa nena? Si la viera caminar está bien buena Eso sí vale la pena, men Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Yo voy a barrer contigo Mi chiquitita bombón Estoy trabajando el paño fino Estoy puesto pa' tu cartón Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Antes que se acabe el año Y así sabrás corazón Lo que es amar con profunda pasión Amor Aunque muere en el intento de tenerte Y si no tengo la suerte Pues se muere mi ilusión Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Antes que se acabe el año Cuando caigas en mis brazos Tú caerás como nada Y él tendrá que entender Mulete que tú eres la mujer Que hoy precisa mi cama Y eres tu mamá ¡Vamos! Habrá un paso que Habrá un paso que me la llevo Esa niña me corresponde Y aquí sola no la dejo Por eso Si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Como me gusta esa mulata Cuando se pinta su pelo Por eso me desespero Oye Si se marea me la llevo Porque esa niña a mí Me gusta verla pasar Y me entretiene con su mirar Caballero Si se marea me la llevo Si se marea Papi la enreda Y se la lleva Pa' donde quiera A esperar la luna llena Si se marea me la llevo Oye mira Esa chica es un bombón Si se marea me la llevo Esa chica está bien buena Si se marea me la llevo Si la vieras con su jing a la cadera Si se marea me la llevo Muchacho Que ella es candela viejo Si se marea me la llevo 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 Oye mami mira que te estoy cantando Que cuando tú me oigas tumpeando Tú me la llevas Si se marea me la llevo Yo lo sé Si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Esa chica es mía Si se marea me la llevo Casi casi mía Si se marea me la llevo 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 Por lo rar niña que estás Si se marea me la llevo Ha, 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 ha.